En las últimas horas fue erradicado en el Congreso de la República el programa de gobierno del actual presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez con la finalidad que el país se convierta en líder de la protección de vida de los ciudadanos. De igual manera hizo énfasis en la producción primaria de la economía colombiana para erradicar la pobreza. Hoy necesitamos producir maíz, hoy necesitamos acabar el hambre de Colombia no suplicando fuera de nuestras fronteras, sino sabiendo de nuevo hacer el surco en la tierra y producir los alimentos. El cambio está en producir las riquezas que posee el país. De igual manera nació un interrogante, ¿qué significa la economía popular para el gobierno del cambio? Mientras que en la interlocución el mandatario plasmó claramente de qué se trata. Pues la mitad de la población colombiana conducida, casi que obligada al rebusque. Es ahí donde creemos que podemos construir una potencialidad económica de Colombia si la empoderamos. Si le damos poder, poder en términos de capital, de crédito, poder en términos de espacio, de tierra, tierra para el campesino, sí. De igual manera hizo un llamado a la construcción de La Paz. Ojalá que seamos todos los colombianos y colombianas capaces de construir la paz. Que la paz no es sola la de las armas, la paz es la de la sociedad. Así que buen viento y buena mar al Plan Nacional de Desarrollo y que el Congreso expida las posibilidades de una Colombia potencia mundial de la vida. Con este Plan de Desarrollo se busca un nuevo contrato social que ayuda a disminuir las injusticias y exclusiones históricas. Informó Vanessa Miranda para CETE Barranquilla en todas partes.